Como ya lo había comentado el director, revisar el tema mecánico del vehículo es indispensable revisar las condiciones del vehículo. Si se conduce en condiciones de lluvia, también extremar precauciones. Algo muy importante es que todos los tripulantes de verano se pare el cinturón de seguridad. También, como ya lo hemos comentado, evitar de toda manera el consumo de bebidas alcohólicas en conducción, especialmente en carreteras. También el uso de distractores es una prohibición, toda vez que te ponen riesgo en manejar en carretera y utilizar algún distractor, especialmente el celular. Así como ingerir bebidas y alimentos durante la conducción, maquillarse durante la conducción, también nos genera una distracción que nos pone en riesgo. Algo muy importante es que todas las carreteras determinan el límite de velocidad, es importante respetar el límite de velocidad. Así como también toda la señalética vertical y horizontal está muy pendiente en el camino. Todas las carreteras nos indican también a través de su señalética, nos van hablando de qué es lo que está ocurriendo en la carretera y muy pendientes de ello. Y bueno, respetar la señalética en todo momento y también algo muy importante, también cuidar a los peatones y a las personas que estén.